Debido a que la población del departamento de San Marcos tiene un alto número de ciudadanos que son hablantes del idioma MAM, quienes acuden a las instancias judiciales por diferentes procesos, en ocasiones anteriores no eran atendidos por falta de un intérprete. Nosotros acudimos cuando una persona tiene dificultades en cuanto al idioma español, entonces esta oficina la función que tiene es de buscar a una persona para ir a atender a esas personas como un intérprete. A diario actualmente se están atendiendo a 10 personas. Nosotros tenemos cobertura en el altiplano y en la zona costera. Fue a través del Acuerdo Gubernativo Decreto 158-2013, donde se señala la apertura de centros de interpretación legal en las diferentes instancias del organismo judicial. El Decreto 158-2013. ¿Qué es lo que dice? Ese decreto, entonces ahí se crea la unidad de asuntos indígenas aquí en todo Guatemala. Actualmente no todos los juzgados tienen intérprete, pero esa es la intención del organismo judicial. La apertura de esta oficina se realizó en el mes de noviembre, la cual hasta la fecha atiende a diario de 10 a 15 ciudadanos, quienes recurren a la traducción del español al MAM.